hola mis amores como están todos feliz martes para todos ustedes espero que todos estén muy bien yo soy cintia paulina y este es tu canal tus manos son arte mis amores estoy contentísima estoy feliz este porque ya termine mis tapetes mi juego de tapetes ya yo lo termine y quiero compartir con todos ustedes los tres ya tapetes finalizados estaba haciendo el vídeo terminando los dos tapetes pequeños pero el teléfono se me cayó y se me quitó el vídeo que estaba haciendo y no lo pude hacer de nuevo pero no importa aparte de enseñarles los tapetes ya finalizados también quiero mostrarles las compras que hice el día de ayer señores miren qué cosa más bella mis amores miren qué cosita más bonita ya este es mi jueguito ya he terminado con los tapetes pequeños miren qué cosita más bonita quedó quedó lindísimo el tapete el juego de baño este es un huequito de baño de tres piezas aquí están miren qué cositas más bonita quedó en esta tela yo no había realizado los tapetes esto es como una tela gruesita no es no es satín tampoco es algodón tampoco es poliéster es una tela brillante como brillosa y la verdad no sé cómo se llama esta tela si ustedes saben cómo se llama por ahí me pueden decir en los comentarios para saber el nombre de la tela mi jueguito de tres ya está listo les quería mostrárselo a ustedes para que ustedes vean qué bonito me quedó espero que les gusten que les den like si no se han suscrito a mi canal que se suscriban para ayudar con el canal que le den click a la campanita para cada vez que yo suba un vídeo nuevo youtube de la notificación de que yo subí un vídeo mis amores este aparte de enseñarle que ya yo tenía mi vídeo mis tapetes ya listo dios mío perdónenme por los cabellos que están así todo en barro todo barratados y todo empajorado lo que pasa es que la la brisa este del abanico también del ventilador también este me alborota mucho el cabello aparte de los tapetes que ya les dije que ella quería verlo que ya les había dicho que ya le iba a enseñar finalizado este yo ayer fui de compras y ayer yo pasé por la retasera y me compré este unos unos retazos unas telas por aquí y unos hilos yo compré estos hilos que están aquí ya yo le había mostrado la vez pasada que yo había comprado unos pero esta vez compré estos seis estos seis colores porque esos colores no tenía este naranja naranja no tenían nada amarillo tienen dos tonos más oscuros y un poquito más claro este yo lo había comprado este también y este pero los compré porque siempre cuando voy que están en oferta yo siempre los compro aquí en realidad se me hace un poco difícil conseguir telas de estampas porque son muy caras las telas estampadas aquí son muy 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 caras a veces las puedo comprar cuando están en oferta pero a veces no las puedo comprar siempre consigo las telas que siempre consigo son telas lisas conseguí este color este mide medio metro pero obviamente que aquí hay más de medio metro que la tela está doble aquí hay más de medio metro pienso que es porque porque como ya no no había más quedaba la última parte de esta tela por eso la estaban vendiendo de este conseguí dos pedazos estos son unos colores que yo no tenía conseguí un pedazo de un metro cincuenta y cinco y conseguí otro pedazo de un metro y este los compré los dos porque puedo utilizarlo para hacer un tapete marrón yo tengo ahí yo tengo estampados yo tengo estos estampados este es el estampado que utilicé para finalizar mi juego de tapete de tres también tengo estos así que también tiene marrón este tipo así también que puedo utilizarlo con el marrón hay una variedad hay una variedad de estampados pero no son muchos solamente tengo poquitos que me dan tal vez para hacer un tapete tal vez dos este también este tiene un metro sesenta este amarillo yo tengo amarillo pero el amarillo que tengo es más grueso este es un poquito más más fino este azul este es un azul este es un azul casi morado este tiene tres cuartos y me corto tres con cuarenta no es muy grande pero lo puedo utilizar para hacer un tapete este rosado yo lo compré con un rosado fucsia yo lo compré por este por este estampado miren que estampado más bonito yo conseguí en el día de ayer este es un estampado muy bonito miren que bonito que era la combinación de los dos este estampado yo nunca lo había visto miren que bonito es lo puedo combinar con este o como también lo puedo combinar con este en el amarillo lo puedo combinar con cualquier color con el marrón también creo que lo puedo decir con el marrón con negro con blanco con azul lo puedo combinar con cualquier color con este porque este es un estampado ya bastante colorido voy a poner esto por aquí yo conseguí este también miren que estampado más bonito de este también conseguí dos dos pedazos uno tiene setenta centímetros y el otro tiene un metro diez o sea que esto era lo que estaba en en el en el en el en el davetero donde ellos ponen los retazos miren que cosa más hermosa este sí que de verdad yo quedé enamorada de este estampado miren que lindo está este estampado este estampado está espectacular este estampado también lo puedo utilizar este con el amarillo lo puedo usar con el amarillo lo puedo usar con el peach también lo puedo utilizar con el rosado o con el fucsia también lo puedo utilizar con el marrón si quiero o blanco el azul es un poco el azul es muy oscuro pero creo que también lo puedo combinar como lo puedo combinar con negro y lo puedo combinar este con otro con otro más este últimamente últimamente he estado haciendo cositas en la casa no he estado haciendo muchos papeles pero ya ustedes pueden vale la pena esperar por estos tapetes tan hermosos que me quedaron miren les voy a mostrar nuevamente que bonito me quedaron los tapetes que bonito que quedaron es una combinación nueva para mi porque ahora lo estoy combinando como ya lo había dicho antes este solo quería compartirlo con ustedes ahora vamos a seguir trabajando haciendo otro tipo de otro tipo de combinaciones con los tapetes y los voy a compartir con todos ustedes mis amores un beso bien grande para todos ustedes queden todos con Dios muchas felices tardes para todos ustedes que la pasen muy bien recuerden si no se han suscrito suscribirse a mi canal darle like y darle click a la campanita para cada vez que yo suba un video nuevo youtube le den la notificación de que yo subí un video nuevo compártanlo denle like y hagan sus comentarios ayúdenme con el canal para que el canal vaya creciendo un beso para todos ustedes hasta un nuevo video bye